Cada mañana, cada amanecer, que me levanto y el sol yo puedo ver, yo te agradezco y Dios viene de ti, todo lo bueno y todo mi existir. Siempre de tu mano y bajo tu cuidado estoy, yo me siento seguro, porque siempre me envuelve tu amor. Siempre me envuelve tu amor. Señor Jesús, siempre me envuelve tu amor. Tu amor, siempre me envuelve tu amor. Señor Jesús, siempre me envuelve tu amor. Tu luz divina mis pasos guiará, tu sabiduría me alumbrará. Para saber lo que está bien o mal, y no caer en el pecado otra vez. Y tu santo espíritu, mi fortaleza es. Yo me siento seguro, porque siempre me envuelve tu amor. Señor Jesús, 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 siempre me envuelve tu amor. Siempre me envuelve tu amor Siempre me envuelve tu amor Siempre me envuelve tu amor Siempre me envuelve tu amor, tu amor, tu amor Precioso amor y dulce amor Siempre me envuelve tu amor Maravilloso amor Misericordioso amor Siempre me envuelve tu 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 amor Siempre me vuelve calor